¿Ya has visto de qué modo se cumplió mi predicción? No sé si me abre este viejo. A ver, a la aurora allí dentro se acabó. No sé de ceder, Guasón. Ese bizcocho ya es tuyo. Puede que tenga razón. ¡Francisca! 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 Ya podría yo buscarlos. Pero señor, ¿dónde os metisteis? ¿Nosotros? Pues claro. ¡Qué sacocón! ¿Lo ves? Debimos sentarnos como yo quise. Pues yo no sabía qué hacer. Y entre tanta confusión no he cesado de dar vueltas. ¿Y ahora? ¿Nos sentamos? No. No nos sentamos, amigo. Y lo siento por los dos. Ahora vamos a seguir nuestro paseíto hasta que llegue el momento en que digamos adiós a tu hijo. ¿Cómo dices? ¿Qué pretende ser vivón? ¿No dijiste que viniera a despedirse de mí porque seré su futura madre? Pues claro que se lo dije. Más yo prefiero ya no encontrarle por aquí porque si yo y con él... ¡Matías! Prudente. Todo se sea por tu amor. Pues en marcha. En mi brazo. ¡Ay! Uy, ¿qué tienes? Una emoción de verme así. ¿Más contenta? Mucho. ¿No lo ves? Sí. Yo voy contento como en la vida que imaginé. ¡Je, je, 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 je! ¡Ella! Vamos tú. ¿Quieres hacerme el favor? Ella, Carlona. No escucha. Ella. No, no, déjame, vete. ¡Rabe! La tengo que hablar para que vea que yo no estoy dispuesto a sufrir porque me llama otro amor. Pues que te alivies, galán. Vuelvo a la puesta de sol. Yo no me muevo de aquí. Hasta después. Cuando delante la ves, ¿cómo te falta el valor? Por el humo se sabe dónde está el cuero. Del humo del cariño nacen los ceros. Son mosquitos que duelan junto al que duerme Y zumbando le obligan a que despierte Y si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma Y en la cervilla de la muerte Y si yo logré morar el médico de aquella mujer Por una puerta del alma va saliendo la imagen muerta Por otra puerta llama La imagen que podría jurarme el alma Se me entra por los ojos y a veces sueña que yo lo doy Oh, cariño de mi alma Recién nacido La llama extingue Ay De aquel cariño Vada ilusión En amores no vale matar la llama Si en las venizas muertas queda la brasa El amor se aletarca con los desmenes Y parece dormido pero no duerme Aún pé No le do areniré Le dore Y en las desm estadios El amor se aletarca con los desmenes de aquel maravilloso de aquella mujer fatala. Fatala. ¡Más sonoras y las mejores bandubrias! ¿Pero se puede saber por qué quiere bailar la mazurka? Miercoles de ceniza es lo natural. Los blues inventaron la costumbre y el baile y hasta la música. ¡Olé la gracia castizo de las mujeres! ¡La hermosa! ¡Muchas gracias! ¡Ya me va jorobando a mí esta ropa! ¡Has perdido la ocasión de volver a hablarla a solas! ¿A quién? ¡Cumbre a Francisquita! ¡Vamos! ¡Que sale locura! ¡Siéntate! ¡Gracias a Dios que se han ido! ¿Pero no ves? ¡Calma, boba! ¿Es ella? ¡Sí! ¡Mira, Irene! ¡Qué mujer más salerosa! ¡Vamos, también! ¡Siéntate! ¡Hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Qué ira mi hermano! ¡No te aflijas! ¡Son del cielo! ¡No exageres la nota que no sabes cómo me mira la aurora! ¡Que tu hermano me mire mal! ¡Qué me importa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no escuchas, Irene! ¡Si es Doña Juana la loca! ¡Cállate! ¡Amor de mi vida! ¡Amor! ¿Me da celos? ¡Ven! ¡Reposa! ¡Se acabó! ¡Vámonos tus ciencias! ¡Quiero que oigas! ¡Dímelo por el camino! ¡Escúcheme usted, garbosa! ¿Cómo? ¿Eres tú? ¿No sabías que estaba aquí? ¡Pues me choca! ¡Porque esa Doña Suspiros ya presentía la solfa! ¡Quítese las anteojeras, que veamos esa rosa! ¡Ajú! 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 No sé si tú me quieres… ¡Ajú! …tampoco sé si tú me olvidas... ¿Ajú? ¡Ajú! Lo que yo sé es que vivo cuando tú me miras y en cambio muero si no crees verme hoy con lo que yo te quiero. Bien sabes tú que te quería con el afán de hacerte mía. Fernando ven que todo mío seré tu amor y tu alegría. Si estoy leyendo en tus ojos que tu vida es la vida. No puede ser aquel amor mío murió y siento la oración de otro querer. Escúchame bien. Tú no debes tratar a tu nena mi vida con ese desdén. No digas que no. Tú no puedes querer a ninguna mi vida queriéndote ya. Te quiero besar y mis ojos temblando en los tuyos mi vida se quieren mirar. No sigas, Aurora, te acuerdas ahora de hacerme dichoso. ¡Qué luchoso! No lo creas. Pues entonces ¿por qué me aperreas? Me gustas mujer cuando pliegas los labios y dices mi vida fingiendo un querer. ¡Qué hermosa que estás! Yo confiendo porque a tantos hombres mi vida los llevas detrás. Cuando tantos sedientos por ti beben los vientos. No se diga que estás penando por otro que es uno más. ¿Te quieres burlar pa'l hombre de mí? Te juro que sí te vas a atornar. ¡Porque a la aurora ventrán no la puede morder ninguna la querrán! Me dices a mí que es burla el destén. Tú sabes muy bien de quién lo aprendí. Y de Fernando Soler no se puede herir ninguna mujer. Gracias. Gracias.